El próximo día de hoy Andamos con nuestra paciente José Manuel Caglia Dime, vamos a entrar Si está en viaje Bien calculado Lo hay ¿Viste lo que trató? ¿Agrónde vamos con el chico? Sí, el chico ¿Qué? 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 ¿No? Si amara ese un culo al ujo ¡Adi, Adi! ¡Adi! ¡Adi! Pide, pide, oscuro Que corra más el balón Que corra más el balón Que corra más el balón Dale, salido Curo, curo, curo Curo, curo Curo, curo Curo, curo